Música Música Mami que es lo que tengo, mina ahí en los pies Todos acá sabemos papi que tu buchi es fake Si tengo una 9 pa' los tiempos de carf줘 Te apago la movie y saco la triple 6 Mami que es lo que tengo, mina ahí en los pies Todos acá sabemos papi que tu buchi es fake Si tengo una 9 pa' los tiempos de carf줘 Te apago la movie y saco la triple 6 Tengo una puta que está tomando Red Bull Tengo a to' minero beatiendo con todo full Esa es tu video por 100 pesos mueve el cul Estoy rapeando papi como Jordan en los Bull Eso no está mirando pero no le da la talla La moto está YM en la calle dando batalla El que sabe, sabe y el que no se calla La 9 está prendida mientras tu chica me gualla Dale mami, mueve a mi lado la punto 9 Esto pa' que se callen yo en la calle con los nenes Dale mami, brinca en la cama boca arriba Mientras ya están saltando mami, prende la sativa Dale mami, mueve a mi lado la punto 9 Esto pa' que se callen yo en la calle con los nenes Dale mami, brinca en la cama boca arriba Mientras ya están saltando mami, prende la sativa Aquí lo con el Dirty, tirando flow La puta que critica, me mira yo Quiero aumentar los cero Y un K de no, no dice a que rompa Pedializa y un no Pa' la tope en goza llave, perdón si no te cabe Pero esto pa' lo mío, no pa' lo de allá Fue negro, seguimos visto Coronavirizao, hace tanto que te buco Y puta que estabas al lado Y este es el tipo que se me escapa Que es capaz de volar sin capa Te haces loca, pues no te cuadras Javi me llama hasta el otro cuadro Los pibes me cuentan que como lo hago Yo no lo sé, tan solo lo hago Me sale fachi como la bc Y a veces que me siento un guaro Desde el parque pa'l mundo Acá se encuentra el que más Full new school Es la nueva era Lo que desean suerte Dos veces toco madera Que es la chupa que estoy en la mía Y eso le quema Mami, que es lo que tengo mina ahí en los pies Todos acá sabemos papi que tu Gucci es fake Si tengo una nueva es pa' los tiempos de carpe Le apago la movie si saco la triple seis Mami, que es lo que Tengo mina ahí en los pies Todos acá sabemos papi que tu Gucci es fake Si tengo una nueva es pa' los tiempos de carpe Le apago la movie si saco la triple seis Mami, que es una nueva es pa' los tiempos de carpe Y es el de encima Y es la linea, aunque empera Oye, sea suyo